Estamos para compartir una nota con otro amigo de la casa, con el querido Sebastián Anderson, el cantante de la banda esta familiar. Hablamos del plan de la mariposa. Bienvenido amigo, aquí Carucha te habla. ¿Cómo andás? Hola Carucha, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gusto verte y escucharte sobre todo. Y felicitarte por esta nueva producción que sacaron, este demo de aislamiento. La verdad tremenda la idea. Un disco hecho junto a sus fans en cuarentena. Bueno, contame, por supuesto, a todo el público que se está viendo, te cuento, en toda la Argentina ahora. También se están viendo en Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Bolivia, por todos lados también. Y a través del dispositivo, cualquier dispositivo, el celu computable, sin bajarte ningún dispositivo. Lo podés ver ingresando a www.cmusica.com.ar. Lo están viendo por todos lados. Bueno, contame, antes que nada, bueno, bienvenido. Y cómo surgió esta idea, esta buena idea de hacer este álbum en cuarentena. Dale. Bueno, nombraste todos esos lugares, te me dieron unas ganas de salir de viaje tremenda. Así que bueno, buenísimo que por lo menos viajamos a través de la pantalla, no es menor. Bien, bien. ¿Qué te iba a decir? Esto salió, sí, fue una idea de generar como un registro musical de un momento tan inédito, tan particular como esta cuarentena. Arrancamos el primer día, o sea, cuando se anunció la noche anterior, se nos ocurrió la idea de hacer, durante el primer periodo de cuarentena, una canción por día, un tema cada día. Así que arrancábamos a la mañana armando las bases, todo hecho acá de forma casera, independiente, las bases en casa. Después le metíamos una armonía, de ahí empezamos a pensar una idea. Después a la tarde hacíamos una transmisión en vivo, donde bajo un tópico que podía ser, por ejemplo, qué le agradecerías a la pandemia, qué le tenés miedo, cómo te estás sintiendo, qué te está pasando. A través de ese tópico, o bajo ese tópico, empezaban a mandarnos mensajes las personas y cosas poéticas, cosas más reflexivas, cosas emocionales. Y con todo lo que nos iban mandando, más lo que se nos ocurría en el momento, armábamos la letra con la melo medio armada en ese momento, y para la noche subíamos el tema a las redes. Fue ese un poco el proceso. Qué linda dinámica. Sí, fue una dinámica divertida, súper demandante también, porque fueron 12 días seguidos, como que al principio era, uh, qué buena idea, cuando íbamos por el día 5 era, bah, todavía quedan 7 días, que hay que hacer un tema por día. O sea, fue demandante, pero fue súper interesante, y más allá de lo musical, fue muy lindo cómo nos sentimos acompañados, mucha gente se conectaba a las transmisiones en vivo que hacíamos, y generaban un ambiente de contención también para nosotros, y creo que eso era recíproco también, y estuvo muy bueno, fue una experiencia muy positiva, y que nos dejó 12 canciones que son por ahí diferentes a todas las que veníamos haciendo, porque tienen una dinámica distinta. O sea, siempre estuvimos acostumbrados a hacer canciones, está re enroscado con arreglarla así, arreglarla así, ponerle una base, o sea, tenemos de hecho un disco casi terminado que venimos trabajando hace 3 años, 2 años y medio. Y este fue como hacer un disco en una semana y media. No, aparte, es como una presión maravillosa también, pero aparte, ¿cómo lo estás contando y explicando? O sea, yo quiero, le voy a reforzar un poco el concepto tuyo, por si la gente te está enganchando, estamos hablando con Sebastián Anders, el cantante de Plan de la Mariposa, que es la banda familiar donde viven todos juntos en comunidad. Eso es de preguntar, bueno, cada fan, los fans, cada fan son miles y miles de fans que tiene la banda, pero mandaban un tópico y sobre ese tópico ustedes hacían una improvisación de la canción que tenía que salir el mismo día, ¿no? Era una cosa así, o la arrancaban desde temprano, una locura hermosa. Claro, claro, sí, era esa la historieta y lo copado también es que poníamos un tópico, ponle uno de los días que pusimos, la idea era, manden a lo que le tienen miedo, por ejemplo. Y un montón de catarsis de personas que nos mandaban historias densas también, ¿viste? De lo que les estaba pasando, encerradas en la casa y era también súper intenso estar conectado con un montón de historias que estaban relatando eso. Y bueno, ese fue el séptimo día y ahí quedó una canción también como muy cargada de toda esa energía que también es una energía que a todos atravesamos de alguna forma en esta cuarentena, al menos al principio seguro también cuando es todo nuevo. Así como también otro día fue, bueno, ¿qué le agradecerías a este momento? ¿Qué sentí que te está despertando? Y también ahí fue como muy emotivo, pero hacia otro lado, como levantando la vibra. Sí, tal cual, claro, me imagino, ¿no? Porque es como, claro, esto también se puede lograr, Seba, imagino, bueno, nosotros nos conocemos desde los comienzos de la banda, cuando empezaron allá, viniendo de Necochea, hace unos cuantos años, vimos el crecimiento de la misma, bueno, llenando las grandes salas, bueno, tocando en los festivales, todo lo que pasa con la banda y demás, pero le contamos a la gente también, acá Palito, camarógrafo, que es la cámara que me está ponchando, amiga, ahora muy fan de Plan de la Mariposa, le contaba a la otra camarógrafa también, que se está incursionando en el mundo, a Desired, del mundo del Plan de la Mariposa, de la banda de los hermanos, que yo les cuento a todos, que viven en comunidad, esto se puede llevar a cabo también, Seba, querido, porque están todos juntos, los hermanos, componiendo, ahí toda esta dinámica, si no es un quilombo hacerlo. Y sí, creo que complejiza más, incluso también nosotros vivimos junto con el sonidista acá en Capital, eso también dio como una ventaja particular, algo que por lo general lo vemos también como parte de un proceso, nosotros somos de Necochea, vinimos acá y alquilamos una casa hace unos cuantos años, bueno, en realidad nos hemos mudado varias veces. ¿Dónde está la base ahora del Plan de la Mariposa? ¿Cuál es la base? No me diga la dirección, pero la base, el barrio, barrio de donde están parando ahora. Ahora estamos, sería medio a Núñez esto, más o menos. Medio a Núñez, ok. Así que acá es donde... Donde se cocina las canciones, digamos. Sería así. Bueno, estábamos compartiendo ahí la conexión un poquito que se va y viene, por supuesto con Seba charlando y demás, mostrando un poquito de este video también, que estamos compartiendo junto al Plan de la Mariposa Sebastiana y hablando de este disco Demos en aislamiento, con todos sus fans ahí, mandando las canciones. Che, Seba, también un poco el disco nuevo y ahora, ¿cómo es un poco el plan? Nos corremos un poco de esto, que ya lo pueden escuchar en las plataformas, pero ¿cómo viene un poco lo del nuevo disco? ¿Cómo lo están ganeando? ¿Van a agregar singles ahora, en breve? Va, esto es un nuevo disco también, el próximo nuevo disco. Y sí, la verdad que estamos terminando un poco el ciclo este del experimento, por llamarlo de alguna forma, de Demos en aislamiento, que ya está en Spotify, que tiene un montón de voces invitadas, está Hilda Lizarazzo, Chiaramochi. Sí, Víjale en colaboraciones. Eso está ahí, estamos terminando este fin de semana, que lo presentamos a través de una fecha que hacemos por las redes, así que flasheando eso, terminando una etapa, y después de eso vamos a empezar a sacar algunos adelantos del disco nuevo. Bien. Así que, por suerte, con mucho laburo, con muchas cosas para hacer. Sí, sí, sí. Y bueno, expectante de todo lo que está pasando en el país y en el mundo, que es una flasheada inédita, muy loca. Muy loca, la verdad que flasheando, y yo siempre digo montaña rusa, ¿viste? Porque pasamos de estar... A mí, yo me hago caro, me pasa, ¿viste? Hay días que estoy así como muy arriba, otros días muy abajo, es un subibaja, una montaña rusa de sensaciones, pero bueno, hay que bancar, amigo. Cuando me referí al disco nuevo, obviamente, este sí es un disco nuevo y es un experimento maravilloso, pero está grabado, no está grabado en un estudio, y conserva como un sonido más rústico, más como lo que querían un poco ustedes también mostrarle al público, que sea algo así, no en un super estudio, grabado con todo, como decís vos, con capas de sonido, con un montón de guitarras y demás. Por eso me refería al disco con más producción, ¿no? Estoy en lo cierto un poco, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Esto fue como hacer una foto musical del momento con las características y con las posibilidades que tenemos acá a mano, que son las que tenemos, digamos, no tenemos en la casa donde alquilamos, no tenemos un estudio increíble, tenemos algunos micrófonos y algunas cosas como para poder hacer que suene aceptable en términos de que se entienda la idea. No es un disco como el que vamos a sacar ahora en unos meses, que sí, que lo grabamos en un estudio increíble, que lo mezcló y lo grabó Facundo Rodríguez, que es un técnico muy bueno. Así que, nada, también tiene que ver con eso, con un momento y nos pareció interesante y aparte nos hizo bien generar algo con nosotros mismos y con la comunidad que nos acompaña a través de las redes. Está bonito. Hacer algo artístico colectivamente que represente un poco las sensaciones y lo que pasó en este momento en donde de repente vino una cuarentena y nos mandó a todos adentro relativamente de golpe, ¿no? Está buenísimo. La verdad que la idea es súper original. Me encanta también el arte, que es como un frasquito, ¿no? El arte, un frasquito con los nombres, ¿no? Sí, sí, que está enfrascado. Así lo... Claro, ¿cómo estamos enfrascados ahora en este momento? Bueno, nosotros estamos aquí desde... Después hicimos... Sí, decime, decime. No, que hicimos también un formato físico del disco. Ah, bien. No con un CD, sino que es un formato físico con un montón de pinturas. Porque mi hermano, el que toca el violín, Santiago, pinta también. Bien. Y hizo... Bueno, esa pintura del frasco la pintó él también. Y después hizo un montón de pinturas que tienen que ver con la naturaleza y el humano y el humano animal, ¿no? Y cómo conectarnos un poco más con ese viaje. Bueno, amigo, la verdad, un placer. Gracias por este ratito. Por lo menos compartir un poquito de música, de vernos y demás. Y agradecerte, mandarle, hacerle mi saludo extensivo e intensivo a toda la familia de Salinda, a todos los Andersen ahí, que están por ahí siempre con buena vida, la buena energía. En cada concierto los pueden ver con toda la pila que tienen y la buena data que también bajan los chicos. Así que esta mariposa que no se detiene, que vuela cada vez más alto. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por la onda. Muchas gracias, abrazo enorme. Gracias por ayudarnos a difundir, que es muy importante. A vos, gracias por este ratito. Continuamos, amigos, ¿sí? Aquí pasaron los plan de la mariposa. ¡Vamos!